Hoy en Bravísimo le hacemos un homenaje a la vida y obra del actor y director Jaime Santos, más ha recordado por su personaje del Dr. Clímaco Urrutia, quien falleciera a sus 78 años de edad por una complicación respiratoria. Jaime Santos también es ha recordado por ser el fundador del Teatro Popular de Bogotá junto a Jorge Alí Triana y por su trabajo como actor en telenovelas como El Patrón del Mal, El Laberinto de Alicia y En la Ley del Corazón. Y otro homenaje es para Gabriel Muñoz López, considerado el decano de la radio en Colombia, que falleció a los 92 años este jueves primero de agosto. Gabriel Muñoz hizo parte de las emisoras Nuevo Mundo, Caracol Radio y La Voz de Colombia. Fue locutor deportivo y su programa radial Así Canta Colombia marcó un hito como el más antiguo de la radio en nuestro país. Muñoz también es recordado por la narración que hizo del gol olímpico que Marcos Kohl marcó para Colombia contra la entonces Unión Soviética 4-4 en el Mundial de Chile 1962. Paz en la tumba de estos dos grandes artistas que dejaron huella en la radio y la televisión colombiana.